Y señores, Sánchez Miño llegará al área para buscarlo a Silva, que allí está vendrón. ¡Silvalaron! ¡Complice, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Un ex gimnasia! Marca el primer gol con la camiseta de Boca. ¡Él había elegido ese partido! ¡Primero trago Boca con Pochi, Pochi, Pochi para la edema, la edema, la edema! ¡La edema! ¡Gol! 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 ¡Primero trago Boca! ¡A los 23 minutos! ¡Sí, le edema! ¡Sí, Pablito! ¡Pablo Martín! ¡Le edema! El Yoruguacuillo el primero. Silva, Silva, Silva. No tiene espacio para pegarle. Silva, que viene puesta para Mauche. Es el gol de Mauche y de zurda. Sí, porque zurda el gol. ¡Gol! 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 ¡Lle boca! ¡Sí, sí! Hasta luego.